Pues uno de mis temas, se titula El Flaco de Tijuana, marca de compa Yanni Ya nuevo viejo, aquí limpiamos parejos Gente del Flaco, la cafetera, ya empezó a arvir Saquen la taza, volarán balas, pa' que ande ahí Ya ando blindado, la verdad nunca he negado Inteligente, he sido astuto en lo que yo ando Soy encargado, ando en Tijuana, cumpliendo encargos Operativos, no ando ausente, estoy activo Ando cuidado, yo no permito ningún descuido Cuido lo mío, no me lo doy, no soy abusivo Y la comunicación, es parte de mi labor Aquellos que se voltearon, nomás su historia quedó Y en pendiente del flaquito, el mensaje les dejó Ando en las blancas, mi gente de camuflar No se me pongan que me lo llevo, hay seriedad Vieja en la escuela, me gana el puesto, yo soy de acá Ley de la calle, ver, escuchar y callar Yo no tolero, gente habladora, les damos gas Ando calmado, tengo contrato pa' trabajar No me cuestionen, yo no soy de mucho hablar Y gente sabe que estoy al tiro para accionar Piensen dos veces, si no lo intenten van a temblar Soy fiel, no pienso fallar A quien me asigno el lugar A una familia agradezco, no hace falta mencionar No se metan a la playa porque se pueden ahogar No se metan a la playa porque se me hagan